Chicos no se olviden de que estoy sorteando dos tarjetas de Google Play Y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y también todos los comentarios estarán participando en el sorteo de estas dos tarjetas de Google Play de 10 dólares Así que mucha suerte ¿Qué? ¿Qué pasa que me hicieron de su nuevo video? Yo les traigo un nuevo video Esto es un nuevo video, chicos, sí Así que como pueden ver por la parte del título del video Muchas personas, chicos, me están diciendo últimamente de que no pueden tener todo lo nuevo en Minecraft Pocket Edition Minecraft Windows 10 Edition Lamentablemente, chicos, muchas, pero muchas personas aún no saben lo nuevo que trae Minecraft Pocket Edition Acá, chicos, nosotros quiero que ustedes se den cuenta de algo Nosotros vamos a crear un nuevo mundo Vamos a crear aquí, por ejemplo, le ponemos loco Por ejemplo, loco de nombre, ¿ok? Lo ponemos en creativo Y acá en creativo vamos a venir acá y vamos a poner mapa, cofre de inicialización Mostrar coordenadas, ¿vale? Lo único, sencillo y tú dices Bueno, está bien, ya Bueno, así es como se crea un mundo, ¿no? Vamos a ver lo nuevo, ya que se me actualizó el Minecraft Vamos a tener lo nuevo, el Trident, las delfines y todo esto nuevo Y venimos acá y nosotros ponemos Mi cofre, que está chido Acá, oh, estoy en creativo Vamos a poner el Trident, ¿ok? Trident y podremos ver de que acá lo tenemos, ¿ok? El Trident, el Doping, Doping Acá era que era el delfín Doping Y básicamente, chicos, yo lo tengo ¿Por qué? Porque básicamente, chicos, yo tengo activada una nueva característica de Minecraft Pocket Edition Acá podríamos ver los delfines, chicos, muy bonitos La verdad es que están bastante, bastante bonitos Ojo, para tener todo esto nosotros tenemos que guardar Salirnos, como siempre, chicos Y para que nosotros tengamos esto así súper chido Tenemos que tener activada esta opción La opción de usar modo o usar modo de juego experimental Para tener ciertas cosas nuevas Pero ojo, esto no es todo Hace el día de ayer sacaron una actualización que fue la Build 7 Y podremos ver que nos agraron el Education Edition O la educación más que todo Acá realmente muchas personas dicen Ah, pues, está chido, ¿no? Se mira medio chido Pues, nosotros la activamos Y vamos a ver la nueva característica Acá le damos que sí, no importa, la verdad Y le vamos a dar educativo Acá podríamos ver de que nos crea como un nuevo mundo Pero nos aparece por enfrente el Edu Acá, chicos, podríamos ver de que básicamente Si nosotros nos fundemos acá Oh, creo que este no era el mapa Pero nosotros podríamos ver de que nos dan como ciertos tutoriales en ciertos ítems La verdad es que no me recuerdo en cuáles ítems serán Creo que era en la de pociones El Stance Pero no lo alcanzo a ver por acá Básicamente nos dan estos Todo este montón de nuevas cosas, chicos Que podríamos ver de que es Sí, chicos, así como lo podríamos ver Son como una tabla periódica La verdad es que está bastante, pero bastante genial Y todo esto nosotros lo podemos usar como para informarnos Estos básicamente son bloques, chicos Podríamos ver de que son bloques como para Micro Education Edition La verdad es que está bastante bien ¿Por qué? Porque acá los desarrolladores Básicamente se están enfocando en los niños también Se están enfocando en básicamente que hay varios niños jugando Que niños aprendan todo este tipo de cosas Que los niños sepan cómo funcionan estas nuevas cosas Acá podríamos ver que si nosotros lo miramos por cualquier lado Pues realmente tenemos este nuevo Son varios bloques Creo yo que son bastantes, pero bastantes bloques Y la verdad es que están bastante, pero bastante chidos, chicos La verdad creo que tienen una funcionalidad bastante correcta Chicos, lamentablemente yo no sé Yo no sé cómo tener Yo no sé cuál es la funcionalidad de esto Pero si alguien lo sabe Pues que me lo deje acá abajito en los comentarios Y yo le voy a dar un like Y lo voy a fijar para que las personas aprendan también como yo Y realmente creo que eso está bastante, pero bastante chido Que los desarrolladores se enfoquen en este tipo de cosas Así que simplemente este tutorial era de cómo Tener todo lo nuevo, fácil, sencillo y rápido Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!